laboral, libros productivos, la máquina financiera, artículos herenciales resumidos y nuestras publicaciones, acción empresarial, herencia para todos que también están en las salas de espera. El primer recurso que debemos herenciar es nuestra propia vida, por eso debemos aplicar la herencia emocional y la organización personal eficazmente. Porque frecuentemente tomamos decisiones o tenemos pautas de conducta que no responden a una lógica o razonamiento. Muchas veces son momentos emocionalmente descontrolados, automáticos, que nos conducen a actuar impulsivamente. La emoción o el impulso se apoderan de todo el cerebro y no permite a su sección racional, al neocórtex, pensar, gerenciar y escoger alternativas productivas. Después de que el momento de estallido baja o pasa, la persona tiene la sensación de no saber lo que ocurrió y sobre todo no saber el por qué se comportó de esa manera. Es posible observar en un asalto emocional un rango de intensidades o matices.